Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra serie meditaciones de cuaresma, tiempo para ponernos en camino en el seguimiento de Jesús, abiertos a la transformación profunda de nuestro ser. Hoy continuamos con la novena meditación, la oración de petición. Pedir y dar. Eso es la mayor parte de nuestra vida y de nuestro ser. Al pedir nos reconocemos necesitados. Al dar podemos ser conscientes de la riqueza sin término que Dios ha puesto en nuestro corazón. Lo mismo nos ocurre con Dios. Gran parte de nuestras relaciones con Él están definidas por la petición. El resto, por el agradecimiento. Pedir nos hace humildes. Además, damos a nuestro Dios la oportunidad de mostrarse como Padre. No pedimos con egoísmo, ni llenos de soberbia, ni con avaricia, ni por envidia. Debemos examinar en la presencia los verdaderos motivos de nuestra petición. Le preguntamos en la intimidad de nuestras almas si eso que hemos solicitado nos ayudará a amarle más y a cumplir mejor su voluntad. La primera condición de toda petición eficaz es conformar primero nuestra voluntad con la voluntad de Dios y así habremos dado un paso muy importante en la virtud de la humildad. Jesús nos oye siempre, también cuando parece que calla. Quizá es entonces cuando más atentamente nos escucha. Quiere que le pidamos confiadamente, sin desánimo, con fe. Pero no basta pedir, hay que hacerlo con perseverancia, sin cansarnos, para que la constancia alcance lo que no pueden nuestros méritos. Dios ha previsto todas las gracias y ayudas que necesitamos, pero también ha previsto nuestra oración. Y recordamos ahora nuestras muchas necesidades personales y las de aquellas personas que viven cerca de nosotros. No nos abandona el Señor. Si alguna vez no se nos concedió algo que pedimos confiadamente, es que no convenía. Él sí que sabe lo que nos conviene. Esa oración que hicimos con tanta insistencia habrá sido eficaz para otros bienes o para otra ocasión más necesaria. Para que nuestra petición sea atendida con más prontitud, podemos solicitar las oraciones de otras personas cercanas a Dios. Después de la oración del sacerdote y de las vírgenes consagradas, la oración más grata a Dios es la de los niños y la de los enfermos. También pedimos a nuestro ángel custodio que interceda por nosotros. Y finalmente, tenemos el camino para que nuestras peticiones lleguen con prontitud ante la presencia de Dios. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, a ella acudimos ahora y siempre. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios.